buenas bienvenidos a la que es la segunda partida de estos show más de hoy de t1 en el cual se va a enfrentar t1 contra nno realmente están en la fase de pixie vans pero parece que hubo algún problema con el cual vamos a tener un poco de delay os voy comentando el debuffo que le han hecho a t1 para que sea más sencillo para los otros equipos la partida es que ningún campeón de los que han piqueado en la partida anterior se puede jugar para t1 con lo cual los jugadores los campeones que han piqueado el equipo de big y los campeones que ha piqueado el equipo de t1 no se pueden jugar en esta partida así que t1 realmente está con 10 campeones menos para poder jugar vamos a ver qué pasa parece que ya está la fase de pixie vans y vemos cómo hay un brand piqueado por parte de nno veremos que es ese brand jungla porque agurin ya dijo que si tenía la oportunidad de jugar brand jungla lo iba a jugar vemos que por parte de t1 está este este pick de jin por lo que veo puedes banear a los campeones que no puedes jugar con lo cual t1 ha baneado tanto a esa nico como ese varus simplemente no los puedes piquear tú pero los puedes banear para que no los juegue el rival vemos como faker amenaza con su famoso azir veremos veremos si lo quiere sacar y lo saca y que saca su mejor campeón junto a oriana y lulu y vemos como por parte del equipo de nno amenazan con este real veremos si lo decide piquear al ver que tienen un brand jungla realmente tengo esa duda de si van a preferir jugar un top brusher bastante tanque o un support muy tanque con lo cual veremos qué es lo que deciden piquear me raya un poco ese aurelion ahí en el medio que es el logo que que ha decidido tener el splash art de red bull de este evento league of its own y vemos como no voy a capa de piquear a set medio contra faker no way está pasándoselo bien quiere disfrutar dijo que iba a matar a faker por lo menos en solo kill dos veces así que vamos a ver lo que sucede vemos que también se lo quiere pasar bien nno va a disfrutar tienen ese brand jungla tienen ese zed medio y vemos que t1 decide piquear ese zack que probablemente vaya a la jungla o puede ser top incluso support porque quería ya sabemos que es muy juguetón vamos a ver el tema de los baneos de la segunda rotación a ver qué es lo que deciden banear me parece interesante quiero ver dónde va este zack banea en ese twitch baneo extraño baneo extraño todo se ha dicho recordaros a todos los que estáis viendo el vídeo os lo digo como lo he dicho en el anterior no estoy muy acostumbrado a castear hago lo que puedo quiero mejorar quiero 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 tomármelo en serio este año quiero aprender a castear mejor así que voy a traeros en este canal muchísimas partidas casteadas tanto de solo q de faker como partidas de competitivo de t1 y de otros equipos así que vamos a mejorar juntos vamos a crear comunidad vamos a tope espero que estéis aquí conmigo y lo disfrutéis muchísimo es como t1 baneo a ese fidel sticks por el otro lado banearon la tople y banearon reelecton banearon a jacks parece que asumen que este zack es jungla o support es cual es el piqueo por parte de t1 que va a decidir que cira es support con lo cual el zack va a ser o jungla o top seguramente sea jungla pero nunca se sabe veremos los matchups t1 tiene el counter peak y veremos falta el support por parte del equipo de nno y el top que va a ser esta camille por otro lado sale esta riven random o es posible que sea esta rel rel support para contrarrestar un poco esta cira ya sabemos que cira sufre mucho cuando se le tiran encima ya vemos que con zed camille y rel desde luego no está a salvo de todas formas si gastas tanto para llegar cuidado porque cambian a este bardo bardo mágico bardo mágico recordemos el bardo de keria en la gran final del mundial y vamos a ver que decide piquear t1 en teoría este big es para la toplein y veremos que es lo que decide piquear zeus en este caso amenaza con la bane y pique a la bane tenemos una bane contra camille un zed contra zir en la midlane y la botlane va a ser real bardo contra jin zira en la jungla tenemos este brand contra zack realmente veo una capacidad de iniciación por parte de t1 con este a zir y este zack muy buena y por parte del equipo de nno lo veo un poco más complicado pero tiene muchísimo daño muchísimos burst muchísimas cazadas que hacer vamos a ver que tal voy a preparar la miniatura me muteo un momentito mientras veis un poco como acaba todo esto y nos vemos ahora que empiece la partida y nos vemos y nos vemos aquí Chocs, here we are above this wonderful crowd getting ready for this matchup. I'm ready. The audience was crazy, the NNO. Obviously, a very popular team here in Berlin. And what some crazy... We were talking about like, oh, this is the Zerath. You know? The German namebot is going to be taking his Zerath up against Faker. No, it was the Zed. And there's a lot of history with all these players. Agarin's Brand. Something that we're going to be keeping our eyes on. I love how the analysts were talking about but if he gets that pick, he's incredibly confident that he might be able to carry. We'll see what he can do. Empieza la partida. Lo dejo a medias ya luego. Acabo la miniatura. Me voy a colocar bien. Me pongo por aquí que no moleste tanto. Y vemos cómo están. 5 contra 5 aquí en la midlane. Se ponen los wards. Z1 try hardeando. Quiere ganar el oro. Ponerle un ward que recupere un poco esa experiencia extra. No sabéis, mala gente. Se van aprovechando aquí con todo. Y vemos que Zeus acaba de gastar el Fantasmal. Se lo están pasando bien, desde luego. Mira que T1 dijo que iban a venir con todo. Que iban a try hardear al máximo. Pero vemos que también se lo están pasando bien. Y a pesar de que obviamente quieran ganar. Quieren dar un show para todos. Para todos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Ya sabemos que se ha creado una nueva ruta. Por parte de un Brand Jungla que hizo la ruta en 3.02 segundos. En full clear. Así que cuidado porque parece que va a ser así. Y vamos a ver qué tal. Entiendo. Lo están comentando los casters. Tienen razón. T1 ha piqueado. Los campeones que tienen skin de SKT. T1 vemos a Faker con skin. Después de tantísimo tiempo. Faker está usando la skin. Que de hecho no era para él. Era para Easy Hoon. Y tenemos aquí el T1 Azir. T1 Zach. SKT T1 Vayne. Qué bueno. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Desde luego. Aquí no sé qué está sucediendo. Bueno, vale. Nos ponen aquí esta repetición for fun. Yo voy a acabar la miniatura un segundito. No quiero molestar mucho. Pero tengo que dejarla preparada. Así que me muteo un segundito. Y seguimos ahora. A no ser que haya acción. Cuidado porque como yo si se ha llevado una buena. Me muteo. Puede tener NNO un peor loco para hacer las miniaturas. Pero bueno. Vamos con la partida. Y vamos a ver qué tal. Vemos aquí como Zeus ha conseguido buen tradeo. Se parece un poco a lo que ha pasado antes. Zeus dominando la línea al principio. Haciendo que el top rival tenga que acumular minions. Para intentar llevarse la máxima experiencia bajo torres sin morirse. Y vemos como Bran ha conseguido esa limpieza que os decía. De 3.02 segundos. Full clear. Gastas el cost en botlane. Y va a tener que flashear. Guma Yushi también probablemente. Muy buen flash. Pero acabas de recibir muchísimo daño. Están bastante jodidos. Este mismo clear es el que se vio. Lo podéis ver en YouTube. Y cuidado porque quieren buscar el diveo. A la top lane. Muy buen diveo. Se consiguen llevar la kill. Y ojo porque esta Camille está empezando a perder muchísima ventaja. Ya ha perdido 4-5 minions. Más el oro que se lleva Zeus por la kill. Y cuidado porque no creo que se pueda llevar todos los minions bajo torre. Así que esta Camille ahora mismo está bastante jodida. Muy buena ejecución por parte de Tiwan. No se le olía. O ni no les veía capaces. Pero en el momento en el que Tiwan vea una posibilidad. Te la va a dar. Vemos como Faker está dominando en medio. Está echando a No Way de la línea. Con este Zed. Vemos que ha optado por el aluvión de cuchillas. Para tener ese extra de daño en tradeos cortos. No tan enfocado de cara a late. Pero sí que tiene muy buenos tradeos en línea. Me gusta más esta variante que la de Cometa. Y muy bien por parte de Faker. Manteniendo un poquito de ventaja en la mid lane. Y vemos que está baqueando. Veremos si se consigue comprar el tomo. Parece que no. Así que va a pillar lo que pueda. Y vuelve a línea con el teleport. Y cuidado porque esta bot lane ahora no es como antes. No están tan cómodos. No están tan tranquilos. Es verdad que la oleada es grande. Y va a pusearse en contra de Tiwan. Con lo cual Tiwan va a poder controlar. Cuidado porque esta Camille se está buscando. Se está buscando la acción. Pero Zeus consigue llevarse la kill. Muy fácil con este Fantasmal. Y vemos que Zeus en ninguna de las dos partidas. Se ha llevado el teleport como summoner. Ha preferido optar por esos summoners ofensivos. Es el limpiar en la primera partida. Y ahora se ha puesto el Fantasmal. Que sin duda es muy importante con Vayne. Y vemos como esta Camille comienza y comienza a decaer. Vemos como Zack se está moviendo hacia la bot lane. Mismo movimiento por parte de Bran. Pero Bran tiene la ventaja ya que está viendo a Zack. Le acaban de hacer muchísimo daño. Cuidado porque se calentaron. Pero Onir puede estar en problemas. Intentan hacer el focus. Han hecho muchísimo daño a Real. Pero yo creo que con el daño en área de Bran van a conseguir matar a Zack. Se llevan la kill de Zack. Y vemos que este Bran está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Cuidado porque quieren buscar la acción encima de este bardo. Bardo tiene que flashear. Y por poco se lleva la kill con Ayushi. Dominando de nuevo a pesar de ese ganqueo en early que les ha jodido tantísimo. Pero mantienen la dominancia Tiwan. Desde luego me está sorprendiendo. Cuidado porque estamos buscando la rotación de Faker. Keria está sin maná. Keria está en un momento complicado. Faker llega. Parece que Keria va a morir. Keria muere. Faker hace un flash. Que no consigue dar a nadie. Pero se van a llevar la kill de este bardo y de este Bran. Van a conseguir pusear la oleada. Haciendo que Real pierda muchísimos minions. Y esto es muy muy beneficioso para Tiwan. Cuidado porque Umayushi quiere zonearle. Umayushi quiere que pierda todos esos minions. Aquí vemos como Onir se precipitó. Pero el portal de bardo fue un poco raro. Rarete. Y madre mía, madre mía. Cómo están estos partidos. Cómo se nota cuando los equipos se lo quieren pasar bien. A pesar de que estén tryhardeando y jugando en serio. Disfrutan. Fuerzan. Buscan acción. Vemos aquí Faker cómo quiso buscar la jugada. Intentó el flasheo. Que no le sirvió para nada. Pero lo intentó. Intentó buscar el play. Y cuidado porque vemos aquí una rotación por parte de Noway a la boteng. En la cual no ha conseguido nada. Y vemos como a Gurin. Está quitándole la jungla a Onir. Mucho cuidado porque aquí ahora mismo Zeus está en peligro. En el momento en el que Zeus se muestre. Probablemente Brand busque acción. Vemos como intentan ir a por Faker. Faker consigue escapar. No sé si será suficiente. Yo creo que Faker va a morir. Faker está muerto. Esto no cuenta como solo kill. Pero desde luego se lo acaban de llevar. Faker acaba de morir con Azir. No tenía flash. Después de haberlo gastado en la jugada anterior. Y vemos como poco a poco van pillando ventaja los jugadores de NNO 3-1 para este Brand. Que está funcionando muy bien. Y cuidado en solo Q. Porque desde luego hoy vais a tener unos cuantos Brands. Que no es un mal pick. Desde luego Riot ha decidido bufarlo. Para que se juegue jungla. Para que no van a encontrar una posición a este Brand en la que esté en meta. Vemos por otro lado como Zeus está dominando muchísimo. El matchup de top está haciendo muchísimo daño. Sabemos que Zyra en el momento en el que empieza a escalar va a hacer muchísimo daño. Y desde luego otra vez vemos como D1 está dominando en la botlane. Le saca a Guma Yushi. Prácticamente el doble de minions. Dos plagas en botlane. Están intentando hacer daño en cualquier momento. Mirad todo el daño que está haciendo T1. Tira la ulti. Guma Yushi. Parece que este bardo puede morir. Consigue morir. En el ignite de sexta cira. Y cuidado porque Guma Yushi puede buscar acción. Tiene flash. No será necesario. Cuidado porque este Brand pega mucho. Cuidado porque Brand se puede llevar una doble kill. Lo intentan matarlo. Intentan matarlo. Se lo van a llevar. Y consigue. Queria sobrevivir. Y Queria se va a salvar. Cuidado porque de nuevo la partida puede estar rota. Muy pronto. Minuto 9. Vemos que Zed no puede rotar. Así que se van a salir con la suya T1. Destruyendo a la botlane rival. Y encima matando a este Brand que está funcionando muy bien. Ya tiene el Leandri terminado. Pero no es suficiente. Cuidado porque aquí vemos acción por parte de Tolkien. Cuidado porque vemos también otro Diveo en parte de medio. Pero parece que se consigue escapar este Zed. Va a volver. Pero vemos que Honor va a intentar llevarse la kill. No es suficiente el daño. Y se salvan por nada. Se salva por nada. No voy haciendo los outplays con Zed. Volviendo a las sombras. Intentando confundir a T1. Vemos aquí como Zeus está haciendo muchísimo daño. Qué miedo da esta Vayne. Y bueno. Primera vez que vemos una jugada reactiva por parte del equipo que juega contra T1. En este caso NNO. Que está haciéndose el dragón. Y por fin. Por fin un objetivo primero. Antes que T1. Bien. Se lo llevan. Un poco de pelea. Un poco de acción. Vamos a ver qué tal. Vamos aquí que de todas maneras T1 pelea cada cosa sin parar. Vamos que Zira tiene ulti. Cuidado. Porque tiene mucho daño. Ya sabemos. Los que hayáis jugado contra una Zira o la hayáis jugado vosotros. Sabéis que tiene muchísimo daño. Vemos que Bardo tiene ulti. Cuidado. Pueden buscar una cazada en Gumayushi. Vemos que Brand está por la parte de la jungla de T1 buscando el ganqueo. Pero no tiene flash. Así que va a ser complicado. Está cruzando la torre. Se la pela. Está cruzando la torre. Ha tirado el Fantasmal. Lo falla todo. Pero da igual porque Brand está muy fuerte. Hace muchísimo daño. Y con la ulti es suficiente. Vemos como Queria. Puede tirar la ulti. Intentará hacer el máximo daño. Vamos a ver si es real. Va a flashear. No va a flashear. Y madre mía. Madre mía. La que se está liando en esta partida. Desde luego está divertida. 3000 de oro de ventaja para T1. Y vemos como Faker está dominando el enfrentamiento en medio. Cuidado. Aquí muy buena por parte de Zeus. Tira la ulti. Está buscando el daño. No es suficiente. Tira el flash. Tira la ulti. Camille va a ser suficiente para escapar. No es suficiente porque tiene muchísimo daño Zeus en top. Y acaban de matar también a Real en bot. Quiero ver la repetición. Pon la repetición por favor realizador. No queremos ver como No Way tira una placa en medio. Ponme la repetición. Pero cuidado porque vemos que Zeus... Zeus no. Ones se está acercando. Cuidado. Va a limpiar la oleada. Falla el gancho. Cuidado. Cuidado porque se puede calentar. Y vemos como Faker vuelve. Vamos a ver. Tira en el heraldo en medio. Vamos a ver la repetición de lo que ha pasado en Botlane antes. Aquí vemos como Agurin tira al fantasma y se la pela completamente todo. Va por Kumoyus y vemos como el heraldo choca en medio. Se han llevado dos placas. Y vemos aquí la cantidad de plantas que tenía Zira. Menuda locura. Y cuida aquí Zeus. Puede estar en peligro. Pero llega Keria. Keria consigue hacer daño suficiente para llevársela aquí. Vemos aquí como Faker está buscando la acción contra Tolkien. Pero parece que va a quedar allí. Van a intentar chassear a este bardo posiblemente. Faker dice que no quiere matar a bardo. No quiere. Él quiere farmear sus minions. Déjame farmear. Yo no estoy aquí para matar a nadie. Solo quiero farmear. Se lleva la primera torre de la partida. Gumayushi que va a ser también la segunda torre por parte de T1. Probablemente Faker la consiga tirar. Es posible que no. Quizás no le llegue el daño. Lo va a intentar. Veremos si es suficiente. Va a tanquear un poco. Y se consigue llevar la torre. Parece que Honor está en problemas. Honor está en problemas. Honor está muerto. Tiene la pasiva. Pero la va a perder. Y veremos si T1 consigue un poco de presión en la parte superior del mapa. Ya que hay cuatro jugadores ahora mismo en la parte inferior del mapa. Y vemos como Camille está también en la parte inferior. Con lo cual ahora mismo Zeus tiene cuatro placas gratuitas para tirar tranquilamente a pesar de que está yendo de real. Pero vemos como esta Vayne está castigando muchísimo. De estas maneras vemos que el equipo azul está intentando conseguir capitalizar al máximo el oro quitándole la jungla a Honor. Y van a intentar pillar las máximas placas posibles en bot. Cuidado porque quieren buscar acción en Faker. Faker tira la ult y intenta escapar. Va a conseguir escapar. Consigue a Honor aquí. Hacer muchísimo daño. No tiene la ulti. Pero está llegando Zira. Vamos a ver porque Honor se va a lanzar. Faker muere. Cuidado porque Zira tiene un buen spot. Pero no tiene a nadie. No tiene a nadie. Está llegando con Mayushi. Quizás con Mayushi quiere intentar alguna cosa. Pero no es suficiente. No hay daño. No tiene ulti con Mayushi. Y le ha salido muy bien la jugada al equipo azul. Han dicho. No estamos consiguiendo nada en líneas. Vamos a juntarnos. Y démonos de hostias. Y tanto. Cuidado aquí Zeus. Porque intenta hacer muchísimo daño. Cuidado porque ha estado a punto de morir Zeus. Muy bien jugado por parte de Real. Y cuidado aquí. Porque esta partida. A pesar de que T1 tiene la ventaja. Puede salirle mal. Pues aquí como Mayushi está en peligro. Veremos aquí que tal Z. Veremos aquí que tal Z. Como Mayushi tiene mucha velocidad. Pero no será suficiente. Intenta limpiar la oleada. Pero se lleva el shutdown otra vez. Este Bran que está pillando muchísimo oro. De todas maneras. No lo sé. No lo sé. Así que me gusta que tenga las kills. Porque es el único AP. Y eso le va a beneficiar muchísimo. Pero tampoco queremos que se queden por detrás los demás. Aquí muy buena cazada. Faker sabía lo que había. Pero confió en que con la ayuda de Oner sería suficiente. Aquí una lástima. Porque creo que Oner cancela el salto cuando lo podría haber tirado a los dos. Hubiera sido perfecto. Pero bueno. Tijuana haciendo una calentadita. Imaginaos que consigue ganar NNO. Un equipo de la RL de Alemania. Ganarle a Tijuana. Porque cuidado. Porque están empezando a conseguir objetivos. Tienen un dragón. Acaban de tirar la primera torre. Por su parte. Y segundo dragón. Cuidadito. Porque son solo 3.500 de ventaja. Tampoco es tanto. Recordemos que Tijuana tiene un equipo muy fácil de matar. Este Brand va muy fedeado. Y tiene muchísimo daño. Este Zed está muy cómodo. Contra estos carries tan blanditos. Así que puede ser una partida interesante. Vamos a ver qué tal. Sin duda tenemos ganas de pelea. Tenemos ganas de marcha. Vamos a ver qué tal. Zeus está intentando hacer daño en cualquier momento que puede. Intenta lanzar esa Q para proquear el máximo daño posible. Y ya vemos cómo está siendo muy pesado Zeus. Con esta Vayne. Desde luego está Camille. No está feliz. Y veremos qué tal. Vemos aquí que está intentando hacer alguna cazada sobre Faker. Faker se huele algo. Y veremos. Vale. Faker tira la torre para sentirse un poco más protegido. Lo cual le dará espacio para poderse escapar. Vemos aquí como el Real intentó tirar la ulti. Y la partida bastante calmada. Bastante calmada. Nada que ver con la anterior. Sí que ha habido acción. Pero en esta parte estoy viendo a un NNO que está haciendo muy buen front to back. Y crossmapeando bastante bien. La verdad que están jugándolo muy bien. Umayushi es verdad. Umayushi está en un spot increíble. Con ese feel infinito. Ese Storm Razor. Muchísimo daño. Vemos que Faker ha optado por la build de Luden. Para tener el máximo daño posible. No me parece mal. Realmente. Buscas hacer el máximo daño posible. Puedes buscar una build defensiva. Y aguantar más. Y pegar menos. O pegar muchísimo. Y te parten de dos hostias. Pero bueno. Al final ya esto es la elección de cada uno. Vemos que Kerry ha optado por hacerse. Cuidado porque ha pasado algo. Alguien está feliz. No sé que ha pasado. Alguien se ha puesto feliz. Aquí acaban de matar a Oner. Cuidado porque. Está Umayushi en peligro. Umayushi está en peligro. Faker está intentando escapar. Pero realmente ahora mismo. T1 está en peligro. Vale Zeus. Zeus. Te estás calentando Zeus. Pero Faker puede hacer otra calentada. Y flash de Bardo. Me parece interesante. Me parece interesante. Siendo cinco jugadores. Han acabado flasheando de T1. Vemos que Faker puede hacer una gran jugada aquí. Pero se van a llevar la torre de medio. Probablemente. Faker intenta la jugada. Buscan el flash de Camille. Acaba flasheando Camille. Y defienden la torre. Nada mal. Pero cuidado. Porque ya estamos viendo que T1. T1. Puede perder esta partida. Sin ningún tipo de duda. Lo único que me raya un poco. Es que veo que a veces los jugadores celebran. Y cuando celebran. Es bastante antes de tiempo. Creo que van con un poco de. De retraso en el gameplay. Con lo cual puede que nos spoileen un poco los jugadores. Aquí tenemos un flash por parte de Honor. Sabe que tiene la pasiva. Está aquí Kumayushi para cubrirlo. Pero parece que va a morir Honor otra vez. Honor hoy no está teniendo la mejor de las series. Desde luego está muriendo mucho. Pero veremos si T1 va a conseguir algo. Aquí tenemos a Zira. Zira está intentando hacer daño. Aquí tenemos a Bardo. Muy buen. Muy buen sniper. Por parte de Kumayushi. No va a ser suficiente para matar a ese Brand. Que tiene Shutdown. Pero cuidado. Porque se tira a Real. El Real quiere matar a Zira. Zira tiene ulti. Acaba de tirar la ulti. Lo acaban de stunear. Está llegando Faker. El Real no tiene flash. Puede intentar Faker algo. Vamos Faker. Tienes muchísimo daño. No te vengas abajo. Pero parece que Faker respeta demasiado. Faker ahora mismo. Puede ser que muera muy buen Shurima Shuffle por parte de Faker. Y vemos que Kumayushi ha matado a Brand. No para de haber acción en esta partida. En esta partida. Me voy a quedar sin voz. Dispamos por la segunda partida. Ya la voz se me va. Y quedan tres más. Madre mía. Que locura de partida. Recordemos que después de esta. Vendrá Carmine Corp. Contra T1. Estamos en Berlín. Ya sabéis que Carmine Corp. Es un equipo muy popular en Europa. Esto se va a volver completamente loco. Luego jugarán contra Team Heretics. Veremos a Flagget. Veremos a Jankos. Veremos a Berks. A Wunder. Y luego tenemos a G2 contra T1. El mítico. El combate. Que no se dio. En ningún cuarto de final. Ni semifinal. Porque G2 quedó fuera. Así que será una partida sin duda. Que tenemos ganas de ver. Veremos qué tal. Lo que no tengo claro. Es si los debuffos estos que le hacen a T1. Van a usarlos con los equipos de Lek. Aquí. Muy buen Shurima Shuffle. Por parte de Faker. Que acaban de matar a este Brand. Pero Faker muere. Porque está haciendo muchísimo daño Zeus. Que parece que va a ser el carry de esta partida. Junto a Gumayushi. Muy buena ulti. Por parte de Gumayushi. Están dándole a este bardo. Dándole al daño suficiente. Para que Ben pueda intentarlo matar. Pero no es suficiente. Cuidado con el snipe. Y madre mía. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Vemos como Zeus. No para. No para. Zeus no para. Zeus quiere acción. Llega Honor. Acaban de empotrar a Camille. No se va a llevar la kill. Cuidado porque Zed puede llevarse la kill de Zeus. Va a ser suficiente. Cuidado porque Gumayushi puede limpiar la pelea. Sin ningún tipo de problema. Pero no van a llegar a matar a esta Camille. Que consigue escaparse a nada de vida. Gumayushi se lleva una doble kill. Junto con Keria. Muchísimo daño por parte de esta botlane. Coreana. Muchísimo daño por parte de T1. Y cuidado porque están haciendo que en la cámara parezca que va a haber acción. Puede ser. Puede ser que la haya. Puede ser que la haya. Este bardo va a morir. Cuidado con el ghost de Bran. Muy bien acertado ese daño por parte de Bran. Cuidado porque Gumayushi puede estar en problemas. Pero podrá escapar. Madre mía. Qué locura de partida. Es que no puedo ni castear esto. Me voy a quedar sin voz. Cuidado porque empieza en el varón. Ya sabemos que Bran tiene muchísimo daño con este Liandry. Las explosiones de la pasiva más el Liandry están haciendo muchísimo daño. Cuidado porque Gumayushi se lo huele. Gumayushi sabe lo que puede estar pasando. Está llegando Faker. Faker tiene ulti. Faker tiene flash. Se viene pelea. Se viene pelea. Acaba de entrar Honor. Honor va a intentar robarlo. Cuidado porque se lo va a llevar. Honor se lleva. Faker está llegando. Faker tira flash. Faker consigue rematar a Camille. Van a intentar matar a este Bran. Cuidado porque Faker puede morir. Está haciendo muchísimo daño. Pero Real consigue llevarse la kill. Cuidado porque Zeus también se limpia la suya de Real. Y cuidado porque aquí va a morir Bran otra vez en manos de Zeus. Zeus va fedeadísimo. 4-2-4. Tiene Trinidad. Tiene Hoja del Rey. Se están volviendo locos los jugadores. Por fin T1 va a poder contestar un dragón. Que se va a hacer con esta Syndra. Con esta Cira. Disculpa. Qué locura desde luego. Qué locura aquí. Honor. Que no sé si se ha llevado el varón. Vamos a ver si lo has maiteado o no lo has maiteado. Los maiteó Honor. Se precipitó aquí el Bran. Por mala suerte para ellos. Y muy bien jugado. Muy bien jugado. Aquí haciendo muchísimo daño. Él es Real. Está haciendo muchísimo. Está remando mucho Real y Bran. Pero no les ha salido bien la jugada. Sin duda era arriesgada. Pero si quieres volver a la partida. Desde luego. Esa era la manera de hacerlo. Pero no les ha salido bien. Pues aquí vemos la build de este Zed. Que va a 5-1. 5-1. Realmente no me da la sensación de que este Zed ha hecho tanto como para ir 5-1. Pero bueno. Sabemos que Zed es un campeón. El campeón insignia de No Way desde luego. Cuidado aquí. Vamos a ver aquí si Zeus decide enfrentarse a Zed. Aquí veremos si se merece ese 5-1 o han sido a todo KS. Veremos qué tal. Intenta escapar. Uf. Muchísimo daño por parte de Gumayushi. Como y se acaba de tirar la ult y están intentando llevarse la kill. Vemos como Zeus se lleva la kill. Y ahora Zeus va a seguir limpiando junto a Kheria. Que ha conseguido muchísimo daño en ese real. Se acaban de llevar la doble kill. Tienen el buffo de Nashor para bucear. Está intentando hacer split push Camille con ese Brand en la top lane. Pero no será suficiente. Y creo que aquí T1 va a llevarse el inhibidor. A cambio de posiblemente la torreta de top. Aunque está llegando Faker. Con lo cual no se van a llevar absolutamente nada. Cuidado porque se acaba de tirar Honor. Están buscando acción. Se van a llevar la kill en Brand. Están tirando el inhibidor. Están siguiendo buceando. Faker tiene teleport. Cuidado porque Faker puede tirar teleport para intentar acabar la partida. Vemos que Faker puede tirar teleport. Decide no tirarlo. Está baqueando. Pero van a acabar. Van a acabar Gumayushi y Zeus. Van a acabar la partida. Es real. Está intentando defender con todo. Llega Zed. Zed tiene muchísimo daño. Acaba de tirar la ult y encima de Gumayushi. A ver si se lo consigue llevar. Pero Gumayushi lo consigue quitear perfectamente. Tiene muchísimo daño este Zeus destruyendo la pelea. Ya vemos como Gumayushi va a intentar llevarse a real. No será suficiente. Faker intenta hacer daño. Se lo consigue llevar. Gumayushi junto a Faker. Y van a acabar la partida. T1 se va a llevar la victoria. Parece que quieren trajardear. Pero no. Pero no. Pero no. Consiguen defender. Consiguen defender. Zeus quiere llevarse kills. Zeus quiere daño. Y cuidado porque aquí sabemos que Brandt con los slopes tiene muchísimo daño. Consiguen stunear a Zeus. Y consiguen defender la partida. Que parecía por un momento que T1 la iba a terminar. Qué locura de partida. Sin duda esto está siendo épico. Qué locura. Vamos aquí como los jugadores están bebiendo su Red Bull para tener un poco de energía extra. Recordemos gracias a Red Bull por hacer este evento. Por dejarnos castearlo. Muchísimas gracias. Y desde luego disfrutando de este evento que hay una acción impresionante. Se lo están pasando bien los jugadores. Están disfrutando muchísimo. Y vemos como aquí sabemos. Podían haber terminado. Podían haber acabado la partida. Pero quieren pasárselo bien. No se juegan nada. Simplemente quieren disfrutar. Están jugones. Están disfrutones. Muy buen stune por parte de Bardo. Doble stune que acaba de llevarse aquí. Y aquí ya sabemos. El Brandt con su slow con la E. Teniendo el relay. Ayuda muchísimo a poder acertar esa Q. Que dio perfecta en Zeus para llevarse esa kill. Que ni siquiera se la dejó a Camille. Pobrecilla. Y venimos aquí con la Vayne. Que ya tiene la titánica terminada. Queria por otro lado ya tiene el Liandry. Muchísimo daño por parte de T1. Vemos que Zed ha decaído bastante. Iba 5-1. Pero parece que no está funcionando muy bien en las peleas. Muchísimo daño por parte de T1. Parece que Zed va a llevarse la kill de Honor. Muy bien. Muy bien. Se la ha llevado. Se la ha llevado. Muy buena ulti por parte de este Bardo. Para bloquear la ulti de Guma Yushi. Y cuidado porque ahora mismo T1 no puede hacer mucha cosa. Parece que Zeus se le acaba de ir la cabeza. Se le acaba de ir la cabeza. Intenta matarse. Intenta llevárselos a todos. Parece que se va a llevar a Brandt. Pero no consigue llevárselo. Fuerza el curar de Real. Zeus está jugando al límite. Pero peor que al límite. Muy buen stun por parte de Bardo. Cuidado porque Zeus consigue esquivar. Muy buena ulti por parte de Camille. Muchísimo daño por parte de Faker. Están destruyendo. Pero Bardo se está sacando el tulazo en estas peleas. Cuidado porque aquí Keria intentaba la acción. Pero no pudo cazar a Real. Madre mía. Cómo está remando este Bardo junto a Brandt. Muchísimo daño entre todos. Real también está haciendo mucho daño. Aunque el KDA no lo acompañe. Y cuidado porque aquí Faker está buscando sangre. Pero parece que solo quería tener un poco de visión. Y va a escapar. Vemos aquí como Zeus se le ha ido completamente la cabeza. Tira la ulti. Tira el Fantasmal. Y empieza a correr. Tira Flash para reposicionarse. Pero es que estás solo. No tienes nada que hacer. Necesitas a Honor contigo. Y aquí un poco extraño. Todo se ha dicho. Un poco extraño. Pero bueno. Aquí las plantas de Keria ayudando más que otra cosa. Al equipo rival. Y sin duda T1 tiene que darse cuenta. Si quiere ganar la partida. Que ya ves tú. Tampoco pasa nada. Pero si quiere ganar la partida. Que imagino que sí. Tienen que estar con Honor en el equipo. De todas formas. Estoy viendo a Zack. Con un Liandry. Y un Demonic Embrace. Y se está haciendo Zonias de tercer objeto. Y luego ven con la Titánica. No entiendo nada. Pero bueno. Esto es fiesta. No es como. Está Split pusheando Zed. Pero T1 empieza a hacer ya presión en el mapa. Se acaban de hacer el varón. Y parece que quieren intentar meter presión. Está puseando a Zack por medio. Menudo pedazo de one shot que ha intentado hacer aquí Bran. Pero se acaba de suicidar. El miembro más importante del equipo acaba de morir. Cuidado porque acaban de hacer un engage impresionante. Cuidado porque Zed está intentando hacer muchísimo daño. Pero el bardo ayuda más a Faker que otra cosa. Gume Yushi acaba de explotar la pelea. Junto al engage de Honor. Que ha sido brutal. Que me estaba quejando de esa build de Zack. Full AP. Pero no ha pasado nada. Porque ha tenido el daño suficiente para reventarse a todos. GG para T1. Victoria. En esta partida tan divertida. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Que va a ser contra Carmine Corp.